La J-Languages presenta Aprenda a hablar y pensar en inglés con Profesor Logan Lección 5 Hola, soy el Profesor Logan. Bienvenidos a mi aula. Estoy aquí para les presentar la quinta lección de nuestro curso, Aprenda a hablar y pensar en inglés. Este curso fue hecho, como indica su nombre, para ayudar no solo a aprender a hablar el inglés, pero también poder pensar en el inglés desde el comienzo. Siguiendo algunos ejercicios simples, esto es posible. Hemos hecho esfuerzos para incorporar estos ejercicios en estas lecciones del curso para poder ayudar, facilitar, pensar en el inglés desde el comienzo. Esta quinta lección va a continuar con estudiar sobre la base que hemos hecho con los videos anteriores. En esta lección, vamos a continuar con las palabras interrogativas. Vamos a aprender otras palabras interrogativas importantes para poder completar las preguntas que puedes hacer. Bueno, let's get started. Vamos a comenzar. En la última lección, hemos aprendido diferentes maneras de usar las palabras interrogativas. What, which y where. En esta lección, vamos a aprender a usar las otras palabras interrogativas. How, why y who. How normalmente viene traducido en español como. Sin embargo, a veces viene traducido cual o cuanto. Una pregunta muy importante para comenzar una conversación es. How are you? Para preguntar cómo están otras personas, basta cambiar el verbo y pronombre, como hemos aprendido en la lección 3. Escucha y repite los ejemplos en la próxima página. How is he? How is he? How is it? How are they? How are they? How are they? How are they? Puede usar la misma forma con nombre de alguien. Por ejemplo. How is John? How are the Smiths? Un de las maneras más comunes de responder es con la palabra fine, que significa bien. Cuando responda por sí mismo o un familiar, es común acompañar fine con thank you or thanks, que significa gracias. Escucha y repite los siguientes ejemplos. How are you? I'm fine, thanks. How is Jane? She is fine. How are they? They're fine. Hay algunas frases importantes que usan how, que pudieron causar un poco de confusión, porque la traducción literal no tiene mucho sentido en el español. Nota las siguientes frases. Nota las siguientes frases. How old are you? Traducido literalmente, como viejo eres, pero significa, ¿cuántos años tiene? Traducido literalmente, como alto eres, pero significa, ¿cuál es tu estatura? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Traducido literalmente, como mucho, pero significa, ¿cuánto o cuántos? Si practica estas frases usando la imaginación, será fácil aprenderlas sin se confundir. Por ejemplo, imagina que estás preguntando a un señor muy anciano cuántos años tiene, con las palabras, ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Visualiza la escena. Siente el significado de la frase. Repite la pregunta a otras personas de diferentes edades, usando la imaginación. Haga ejercicios parecidos con las otras preguntas y va a ver cómo es fácil usarlos después. Tanto why que how come significan por qué. Atención. En español se usa por qué en la pregunta y responde con por qué. En inglés se usa why y how come solo en las preguntas. Para responder se usa because. En el siguiente ejemplo, noto cómo responde la pregunta why con because. En este ejemplo, imagina que estás en un restaurante con un amigo que te pregunta. Which pizza do you want? I want pepperoni pizza. Why? Because I like pepperoni. Who significa quién. Quienes. Es muy fácil usar la palabra who. Nota las siguientes preguntas y respuestas. ¿Cuándo responde al teléfono? Normalmente usa Si quiere preguntar con quién está hablando, puede decir Para responder esta pregunta, puede simplemente decir su nombre. O puedes decir, this is, acompañado con su nombre. Traducido literalmente significa esto es, pero es como decir soy. Esto concluye con nuestra quinta lección. Continúa a practicar y mezclar las palabras que hemos aprendido y va a ver cómo es fácil pensar en inglés. La próxima lección hará un repaso de lo que has aprendido hasta ahora. Nos puedes encontrar en YouTube o en nuestro sitio. Baja el curso completo y los apuntes en PDF a www.legelanguages.com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video